¡Por fin la has encontrado! ¡Muévete con agilidad para conseguir la joya de la serpiente! Tendrás que acercarte con mucho cuidado. Si sus ojos están rojos, párate, que no te vea. Pero cuando estén verdes, vea por la joya. ¡Muy bien! Ahora tú, avanza en verde y párate en rojo, porque si no, ¡te morderá! La joya de la serpiente de IMC